Viví, siempre viví, y ha sido así, mi vida entera. Jamás me arrepentí y la viví a mi manera, yo siempre quise más y mucho más, y todo, y si me equivoqué, fue a mi manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto jugué? Tal vez perdí, tal vez gané, pero la unidad es siempre a ti, y si lloré, también reí, porque viví, siempre viví. ¡Gracias! 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 A ver, nosotros antes de que este dúo se presentara, vimos a una Janis Joplin preocupada, llorando, en sufrimientos, y ahora subió al escenario y cantó, y honestamente, a mi punto de vista, lo hizo muy bien. Entonces yo digo, las lágrimas sirvieron para darse valor. Yo creo que sí, lo que pasa es que hoy están acá mi papá y mi mamá, que como te digo, siempre me acompañan, ellos al casarse eligieron este tema, y para mí es muy importante. Hoy están acompañándome cada uno con su pareja, y estoy feliz por ellos, y quería dedicarles a este tema, para mí era muy importante, y la primera pista no era la adecuada, quería que sea My Way, de Frank Sinatra, y gracias a Dios el maestro Julio, me pudo... Él nos permitió. Él se sintió más cómodo también. Es un temón, teníamos que hacerlo como era. ¡Winna! ¡Muy bien! Ahí está la familia apoyando a Janis Joplin, Don Julio, muchísimas gracias por ese detalle, muy importante, para que esta canción quedara de la mejor manera. Pasamos a la opinión de nuestro jurado, Fernando Armas, lo escuchamos. Y claro que fue un temón, y claro que fue una gran interpretación, y claro que estuvieron en el personaje, hicieron la voz, y transmitieron. A veces Janis Joplin se quedaba también en un trance, cerraba los ojos y continuaba, y tú lo has hecho tan bien, y con la voz elegante del maestro Julio Iglesias, hoy día han hecho un gran dúo. Muchas gracias, Fernando. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Efectivamente, gran dúo. Si no hubiera visto las imágenes de todo lo que ha pasado, yo pensaría que te dieron la canción y tú saliste saltando feliz, porque lo has hecho maravilloso. No hay que tener miedo, hay que arriesgar, tú estás acostumbrada a eso, porque eres una chica valiente y muy talentosa. Y el maestro, como tú le dices, es realmente un maestro. Lindo los dos. Muchas gracias, Mari Carmen. La opinión del señor Ricardo Morán. Efectivamente, si esperábamos, yo viendo el video esperaba que esto fuera pues un desastre, y para nada, al contrario, ha salido bastante bien. Como en el caso de otras presentaciones del día de hoy, creo que es uno de estos casos en los cuales la emoción ha sido más intensa y mejor expuesta que la parte técnica. Creo que el haberte asociado ayer con Amy Winehouse en el dúo Janis ha hecho que se te pase un poco de su wash and wear. Entonces, ahí hay unas letras extrañas en inglés inventadas para la ocasión, que la verdad no tienen mucho sentido. Pero creo que se les ha visto a los dos un poquito tensos, pero saliendo adelante con las voces correctamente colocadas y correctamente afinados y cantando con intensidad. Eso está bien, ha sido un buen dúo. Muchísimas gracias, señores del jurado. Janis Joplin es el número 4 y Julio Iglesias es el número 9. Nos vamos un cuarto.